Como ExpoFlores gremio que aglutina a los productores florícolas del país ante los acontecimientos que estamos viviendo estos dos últimos días, fruto de las manifestaciones sociales en los diferentes puntos del país, creemos prudentes en las siguientes puntualizaciones. Estamos en un proceso de recuperación y reactivación después de la pandemia que afectó profundamente a nuestro país. Somos productores agrícolas. Estas movilizaciones afectan a nuestro producto, afectan a la movilización y por ende la comercialización en los mercados del mundo. Tenemos que seguir impulsando las exportaciones, sobre todo recuperar la actividad económica del país. Siendo un producto exportador, generamos divisas, sostenemos la economía del país, se genera empleo. Hemos sido testigos de actos de violencia por parte de los manifestantes y vemos un escenario similar al que vivimos en la floricultura en octubre del año 2019. Esperamos que eso no siga así, que no se repita lo que se vivió en aquellos años terribles que afectó profundamente la estructura social del país. Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional hacer uso efectivo de su deber para salvaguardar la seguridad de nuestros trabajadores y de todos los ecuatorianos y también de la propiedad pública. 110 mil empleos dependen directamente de la floricultura. Sería una lástima que esos empleos se arriesguen por continuar con estas movilizaciones en las que no nos permiten realizar nuestras labores diarias. Estamos en contra de todo acto de violencia y agresión hacia los ciudadanos. Como sector, seguiremos trabajando mientras consideremos que la seguridad de todos quienes formamos parte de este importante sector esté garantizada. Muchas gracias.